A sus asientos, colóquense los cinturones, porque esto va a comenzar. Ya saben cómo va esto, si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Hay que ser con todos mis respetos subnormales para estar haciendo esto. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. ¡Guau, guau, guau! La verdad que soy un tío grande, no es por nada. ¡Velocidad total! ¡Guau, cero, increíble! Que le va a poner la cabeza como la niña del surfista. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, increíble, Pedro! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué imagen es impresionante! ¡Genio! ¡Magic que vuelve! ¡A otra! ¡Guau, guau! ¡Qué imagen es impresionante! ¡Genio! ¡Magic que vuelve! ¡Velocidad total! ¡Guau, tercero! ¡Se ha pasado de frenada al aliado! ¡Muy bien, no! ¡Pollito la que ha liado! ¡Atención a Fernando, pasándolo a todos! ¡Guau, Fernando! ¡Muy agresivo! ¡Se va a suena! ¡Magia de nuevo en la pista! Enriciardo ya está utilizando la técnica del calamar, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí existen los milagros! ¡Velocidad total! ¡Guau, tercero! ¡Tercero Fernando! ¡Vamos a ver la frenada! ¡Vuelven! ¡Vuelven! ¡No es heroico! ¡Sí, tiene mucho sentido! ¡Sí, tiene mucho sentido! ¡Vamos allá! ¡Se pide todo lo que puede! ¡Todo bien, mucha distancia! ¡Abre el de la S! ¡Ven, ese rollo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La boquita ahí le está! ¡Le recorta, le recorta! ¡Le recorta! ¡Le tiene, le tiene! ¡No va a ser aquí! ¡Se mueve a un lado y al otro! ¡Lo intenta por fuera! ¡Lo consigue Fernando! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos! ¡No es heroico! ¡Viva! 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 ¡Increíble, Pedro! ¡Velocidad total! ¡Guau, tercero! ¡Tercero Fernando! ¡Vamos a ver la frenada! ¡Vuelven! ¡Pasar smakker! ¡Sí! 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 ¡Existen los milagros! ¡Rompe motor, vete! ¡Adriciana Fernando pasándolos a todos! ¡Guau! ¡Se va a llegar también! ¡Muy agresivo, se va afuera! ¡Adriciana Fernando pasándolos a todos! ¡Guau! ¡Se va a llegar también! ¡Muy agresivo, se va afuera! ¡Se va afuera, Hamilton! ¡Se va afuera, Hamilton! ¡Se va afuera, Hamilton! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Has visto eso? ¡Guau! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué imagen! ¡Es impresionante! ¡Genio! ¡Magic que vuelve! Otra de 20. Otra de 20 la da. ¡Se ha pasado de frenada a Hamilton! ¡Se ha pasado de frenada al aliado! ¡Pollito a la que ha liado! Tenemos a Verstappen de momento sin ningún contra... ¡Ah! ¡Se va, se va, se va, se va! Se ha ido, se ha ido. ¡Cuidado! 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 ¡Accedente brutal! ¡Accedente brutal de Púbica! ¡Accedente brutal de Púbica! ¡Sí! 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 ¡Sí existen los milagros!